Hola amigos, bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy como veis por el título, hoy os traigo un unboxing de esto que tengo aquí, que es uno de los nuevos altavoces que tiene Amazon a la venta. Digo nuevos porque Amazon ha cambiado la generación que tenía antigua y la ha modernizado, la ha renovado y hoy os lo voy a enseñar todo que lo tengo aquí dentro. Este de hecho me lo han enviado a Amazon, así que ya os digo que no es un vídeo patrocinado, pero sí que me lo han servido para probarlo, así que gracias Amazon por dejármelo. Y os voy a dejar el enlace de esto aquí en la parte de abajo en la descripción, tanto de este como del superior o de los superiores, que en este caso sería el Echo. Este más pequeñito sería el Echo Dot, pero si queréis una versión un poquito más grande que es de esta, vamos a ver el Echo. Yo como digo tengo aquí el Echo Dot, en este caso en negro y sin reloj. Hay otra opción que tiene un reloj aquí en la pantalla, ahora lo veremos cuando lo saques de la caja. Y os tengo que ser sincero, no va a haber unboxing porque yo ya lo he abierto un poquito. Y es que cuando llega un paquete no me resisto a abrirlo. Aquí como veis tenemos el altavoz y poco más. Es el altavoz por un lado, vamos a dejarlo por aquí a un ladito. Y luego lo que nos viene en el adaptador de la caja es el adaptador de corriente de 15 vatios. Y luego en el fondo de la caja lo único que nos viene son las instrucciones, garantías y demás. No hay mucho que contar. Vale, ya lo tenemos en mano. Como veis este es el altavoz, que como veis cambia muchísimo en relación con la pastilla o por así diseño más plano que teníamos el año pasado. Es un diseño totalmente esférico o prácticamente totalmente esférico, salvo por la parte de abajo. Primeras sensaciones del dispositivo. Más o menos mismo peso del año pasado. Quizá mejor un poquito más en cuanto a sensación, no a cuanto peso físico. Alexa, repite la frase. Suscríbete a mi canal. Lo siento, no hay nada que repetir. Traidora. Pero suscríbete, eh, suscríbete. ¿Qué más podemos destacar del altavoz? Que tiene una malla que recubre prácticamente toda la parte delantera. Porque como veis este año sí que podemos orientarlos un poquito más. Y el año pasado, recordad que era una pastilla 360 o daba esa sensación de 360. Pero ahora no, ahora sí que tenemos parte de atrás y parte delantera. Y esa malla, que es del mismo color o puede ser del mismo color que el altavoz, recubre la parte delantera. Una malla que, bueno, pues tiene un buen tacto, etc. Y cuya malla en la parte superior, como veis ahí, tiene esos botoncitos. Unos botones en los cuales yo puedo tocar para bajar el volumen, subir el volumen. Aquí poner el micrófono en mute o para activar Alexa. Unos botones un tanto de plástico, te pueden gustar más o menos. Ahí ya cada uno. Bueno, la verdad, no tienen mala sensación. Para no tener una pantalla, a lo mejor como el HomePod Mini, pues están bastante bien. Para que la gente tenga al menos unos controles para tocar y no tocar. Luego en la parte trasera, pues lo que tenemos es una conexión para lo que es el cable del adaptador de 15W. Y luego otra conexión al lado, que lo que nos permite es conectar un dispositivo de audio directamente por cable. Lo cual está muy, pero que muy bien. Y luego en la parte inferior, lo que tenemos aquí es un círculo de goma. Una goma que es no solo para que el altavoz se quede totalmente nivelado en la mesa. Sino también, por el tipo de goma, es antideslizante para las vibraciones del altavoz. No se vaya moviendo del sitio en el que está. La verdad que está bastante bien. Y en líneas generales, como veis, pues no tiene mal aspecto. No recuerda, ya lo sé, lo vais a decir muchos en comentarios. Comitad aquí abajo, ¿qué os parece? Tiene un cierto parecido al HomePod Mini. El HomePod Mini salió un poco después de este, etc. En realidad, más o menos, es que la visión ideal para este tipo de altavoces pequeños. Me gusta más, la verdad tengo que decirlo. Esta versión redonda en comparación con la del año pasado. Por un motivo simplemente estético. Estéticamente me parece que esto queda mejor en un salón que la versión más plana que tenemos en la generación anterior. Me gusta mucho más visualmente esta. Otra de las nuevas cosas que destacan en este es que ahora el círculo de Alexa, en vez de tenerlo en la parte superior, lo tiene en la parte inferior y nuevamente sigue siendo también 360. Recordad que este círculo no solamente es de colores, sino que también se pone en diferentes colores según tengas notificaciones, te llega un paquete de Amazon, etc. Y me gusta que lo tenga. Ya lo tengo configurado. Han sido un par de pasos a través de la aplicación de Alexa. Cosas que contaros de este altavoz en diferencia con la generación anterior. Lo primero, el sonido mejora. Ahora lo escucharemos. Mejora en lo que teníamos en la generación anterior. Pero si queréis, como dije al principio, una versión más grande que todavía llene más y que tenga más bajos, porque ahora veremos que la parte que más o menos falla es la parte de los bajos, pues entonces tenéis la versión Echo. Esta es la Echo Dot y la Echo es un poquito más grande con la misma forma. Seguimos contando con Alexa en su interior y seguimos contando con los mismos micrófonos y nos va a escuchar relativamente bien. Dijo relativamente porque hay gente que la escucha mejor, hay gente que la escucha peor. Y lo que sí lo vamos a tener interiormente es un nuevo procesador que ha puesto Amazon con reconocimiento neural en la parte interior. Un procesador propio de Amazon que por fin está dentro de su dispositivo. ¿Para qué? Pues para que Alexa funcione mejor, te entienda mejor, etc. Lo que todo eso todavía falta que lo activen vía firmware, vía software en las próximas actualizaciones que Amazon ha dicho que ahora, como a final de año, lo tendremos. Bueno, ahora vamos a probarlo y lo voy a poner directamente al máximo y con el mismo nivel de micrófono que estoy poniendo ahora. También las pruebas de sonido hay que tenerlas en cuenta y que obviamente cada uno, depende del auricular, altavoz, lo va a escuchar diferente, etc. Pero para que os hagáis una idea, recordad que este es el más pequeño y os lo voy a poner en la mano. Con lo cual también el tema de los graves, que no tiene un altavoz dedicado a graves, que eso siempre es una carencia en este tipo de altavoces. No tiene un altavoz dedicado a graves, con lo cual va a ser algo flojo. Pero suelen aprovechar la reverberación que hay en las mesas o donde se coloca. Entonces tened en cuenta que yo lo voy a tener ahora en la mano para que aparezca en pantalla. Como veis, no está nada mal el volumen. Voy a bajarlo un poquito más. No está nada mal el volumen. Tiene un volumen bastante bueno. Una calidad de sonido, la verdad, bastante buena. Creo que un poquito mejor que con la generación anterior, como ya os dije. Vaya, obviamente, en el tema graves, le falta. Yo he oído el HomePod Mini. Sé que muchos me estáis preguntando dónde está el HomePod Mini. Mi HomePod Mini no ha llegado, así que cuando llegue ya directamente lo voy a utilizar como regalo de Navidad. Y no lo veremos en el canal. Lo siento mucho. Cosas de canarias. Pero como digo, comparando con el HomePod Mini, me parece que el HomePod Mini tiene en la parte de graves una mejora mayor. Aunque el HomePod Mini con quien debería realmente compararse es con su hermano, que es el Echo. Que ese sí ya tiene más graves, tiene una mayor capacidad, etc. Pero si lo comparamos con estos, pues obviamente el HomePod Mini gana no solo en calidad, sino también en la parte de graves. Pero este, para ser lo pequeño que es y para el precio que tiene, me parece increíble. Como digo, falla en el tema de graves. Si lo lleváis al máximo, a lo mejor en alguna canción puede oírse un tanto raro, pero mantiene calidad. No llega a romper, no se llega a oír, ojalá está. Es decir, no se oye mal. Se oye bastante bien. Y eso me ha gustado, que para ser tan pequeño y el precio que tiene me parece increíble. Como te decía antes, también tenéis esta versión del Amazon Echo Dot en otros colores. Y también la tenéis con una, aquí, una pequeña pantalla para el tema del reloj. Que muchos de vosotros lo utilizáis de mesilla de noche. O también para cuando bajo su volumen, que no solo sea el círculo de la parte de abajo, sino también podéis ver aquí el nivel de volumen o las cosas de pantalla que se tienen que mostrar. ¿Y qué decir de este pequeño? Pues que en líneas generales me ha gustado muchísimo. Me ha gustado el cambio a diseño redondo. Me ha gustado el tema de los botones en la parte de arriba, aunque no tenga pantalla. Me gusta muchísimo, obviamente, el tema del precio. Un precio muy, muy atractivo y que además durante el año vais a poder conseguir muchas ofertas. También me gusta que aunque no tenga protocolo Zikvik interior, pues también tiene una conectividad muy buena con luces y con otro tipo de cosas para domótica. Parece ideal, como digo, para el tema de domótica para repartirlos por la casa. También me gusta el tema de la calidad del sonido. Tiene una buena calidad del sonido para lo pequeño que es y como digo, por el precio. Vuelvo y repito, es que tiene un precio muy económico y Amazon prácticamente lo regala. Me gusta, como digo, tiene buena calidad de sonido, unos micrófonos decentes para el altavoz para que por lo menos te escuche. Y que, como digo, tengo muchas ganas de ver esa nueva versión de Amazon aprovechando el procesador propio que ya incorporan estos dispositivos, que ya tienen procesadores propios de Amazon, para el tema de reconocimiento con Alexa, inteligencia artificial, etc. Porque eso va a hacer que este dispositivo pues tenga una segunda vida o tenga mayor alcance en cuanto a firmware y en cuanto a características propias del software. Cosas negativas, obviamente al ser tan pequeño le falta un poquito el tema de lo grave. También pequeños detalles como que este cable venga en blanco cuando el altavoz es en negro, pequeñas tonterías. Obviamente me gustaría tener que tuviera una pequeña pantalla en la parte superior, pero no se le puede pedir más para lo pequeño que es y como digo, el precio. Os lo recomiendo para una habitación normal sobre todo, una habitación relativamente pequeña, etc. Para grandes salones y compañías, pues la verdad no es tan recomendable. Para eso yo preferiría el que es más grande, el Echo, que vale obviamente casi el doble. Creo que este cuesta como unos 49, 59 y el otro creo que es 99. Y obviamente el salto también en calidad y en ganancias de graves y en características de sonido mejores. Para los salones, como digo, grandes, habitaciones grandes, etc. preferiría el Echo. Y para habitaciones más pequeñas, mesas de noche, etc. esto os va a sobrar perfectamente. También otra cosa importante a comentar y es que Amazon ha activado en toda la familia Echo la posibilidad de interfono. Es decir, yo le digo a Alexa aquí algo, a ver si no me salta. Yo le digo algo aquí y me lo va a reproducir si quiero en el resto de domótica, en el resto de los Echo. Para, por ejemplo, como en el HomePod Mini poder decir, vamos a cenar y que lo repartan el resto de dispositivos conectados por la casa. Y eso también lo hace muy apetecible para tener de estos repartidos por la casa y a lo mejor, pues en la parte del salón, los Echo grandes y tener ahí tu sistema de sonido. Como digo, un dispositivo muy cuco, muy bueno y que para Navidad lo veo fantásticamente bien. Y si tú te planteas si Alexa es para ti o no es para ti, pues aquí en la esquina te dejo una comparativa entre Alexa y Siri actualizada a 2020 y ahí vemos las capacidades de Alexa, etc. Por eso no he comentado mucho de Alexa en este vídeo. Y nada, nos vemos en los próximos vídeos del canal, como siempre te digo, si te ha gustado el vídeo, tú suscríbete, al lado campanita y como no, en la parte de abajo no solo tienes el enlace a la compra de este dispositivo, sino tienes también Twitter, Facebook, Instagram, tienes mis redes sociales, también el podcast La Vuelta a la Manzana y obviamente Patreon. Yo ahora me voy a escuchar un par de villancicos en este, nos vemos, hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.